Esta es la tabla que me dieron en Bogotá. Aquí está el botón de encendido. Estuvimos en Bogotá. Me fue muy bien. Allá conocimos la Casa del Presidente, la Casa de Nariño. Muy bonito eso, allá donde estuvimos nosotros en Bogotá. Es un proyecto piloto. Lo hace muy bien para el resguardo. Eso ahí me está favoreciendo mucho, porque nosotros montamos un proyecto para una porqueriza. Eso es lo que estamos nosotros haciendo, para que tú sepas por acá, porque tú eres el capitán del cabildo, porque el capitán menor acá es reconocido por el ministerio. Y eso es una ley que uno tiene acá. La ley de los indígenas. El pueblo cenú está representando un San Andresano hacia allá a Bogotá, y de pronto no puedo ser yo, puede ser más tarde otro padre. Si hay cosas buenas, proyectos que hayan, hay que caminarle al proyecto. Tú tienes unos niños y de pronto más tarde te vas a servir a ti, tú vas a conocer Bogotá, como yo lo estoy conociendo ya. Como reunirnos y como guardar ya, que dé la charla a todos los de la comunidad. Ahí tenemos un salón grande, de silla y todo. Quiero aprender a manejar el internet.